¡Miren allá en el cielo! ¡Es un nave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! ¡Códigos y más! Ya saben, ahí en la descripción se los dejo. ¡Hola, hola! ¡Hola, Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire. Y bueno, Paccheros, pues vamos a hablar de lo que sería el look royal de armas y también la encuadra que, como ustedes saben, pues aún no ha llegado el juego. No está desde el momento en que terminó lo que fue pues la encuadra esta de... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era así como de sombras que estaba la azul, la morada, había una de fuego y una verde y, bueno, pues por aquí nosotros obtuvimos la azul y, pues bueno, después de eso se terminó también la look royal de armas y no llegó ninguna más, ¿vale? Entonces entramos por aquí a look royal y van a ver que simplemente está la ruleta mágica también está el look royal de diamante que ahí lo tenemos con orácula de venus y también tenemos el look royal de oro que ya le faltan simplemente 22 días y se vendría lo que es actualización cuidado que también les voy a estar trayendo lo que sería información sobre el servidor avanzado cómo descargarlo, cómo inscribirse y cómo de pronto llegar a estar dentro de él para probar pues todo lo nuevo que se viene antes que los otros jugadores, ¿vale? Entonces atentos ahí al canal los invito a que se suscriban, activen esta campanita y bueno, pues volviendo al tema pues muchos habían dicho que el look royal de armas y también la encuadra pues no la iban a volver a poner que por lo que, no sé que por leyes, digamos, de Brasil y demás que por cosas de que esto es cuestión casi como de casino porque va mucho a la suerte y pues cuando hablamos de suerte pues hay mucha, digamos, estafa, ¿vale? entonces eso es lo que pasa por aquí un saludito para Álvaro entonces muchos habían dicho que no iba a volver que la iban a quitar pero no, no o sea, esto no, digamos que no es verídico porque en la región de Brasil ya está lo que sería la incubadora y también pues la nueva look royal de armas ahorita lo vamos a ver en mi cuenta de Brasil vamos a ver lo que se nos viene ya la otra semana entonces vámonos a la cuenta de Brasil y vemos que podría llegar y bueno, pachero ya nos encontramos aquí en lo que sería la cuenta de Brasil entonces, bueno, pues por aquí yo tengo esta monita que está demasiado bien y vamos a darle por aquí en look royal y aquí encontramos lo que sería la incubadora está la incubadora que se nos viene ya yo creo que el día de mañana pues en la agenda semanal estarían ya mostrando digamos cuando llega yo creo que llega el miércoles o sea, mañana a la medianoche estaría llegando esta agenda semanal la agenda perdón, esta incubadora la incubadora de la CM41 ahí tenemos la soldado vulcánico que la verdad que están muy bien tenemos esta que es o sea, toda rojita a ver, ¿cómo se llaman estas? inframundo infernal tenemos también la inframundo infernal digamos la morada que ahí la tenemos sería soldado sombrío creo que esos son los nombres tenemos la azul que está muy bonita soldado glacial y tenemos la espectral que sería la de color verde entonces también estaría subiéndoles video de cuál de estas digamos es la mejor entre la azul y la verde y también pues cuál sería mejor entre la roja y la morada aunque obviamente casi siempre pues la roja es mejor que todas las otras tres pero esta sería la incubadora que estaría llegando esta semana y la verdad que las skins están demasiado bien para revivir un arma la M4A1 que yo creo que hace mucho pues como que no la utilizamos mucho ¿vale? bueno, los que pronto tengan la de arenas abrazadoras o una grifo pues como que pronto si la utilizan mucho pero ya hacía falta una skin en la M4A1 ¿vale? no vamos a ver digamos atributos porque miren esta fue la que se acabó de ir esta fue y la verdad que está bastante bastante buena es de guardián tóxico aquí tenemos el otro guardián el azul el morado y el rojo que esto es como que hacen juego con lo que serían las M4A1 y por otra parte pues por aquí tendríamos el look royal de armas al cual le faltan 11 días este no es el que va a llegar creo que este M60 serpientes no es la que va a llegar a lo que sería nuestra región creo que nuestra región va a llegar una parafal que se llama Egg Hunter que sería como cazador de huevos y claro que sí digamos que hacen alusión a los huevos porque ya saben ustedes que se viene Semana Santa se viene Pascua y se vienen varias cositas dentro del juego se vienen eventos y demás y por esto es que tampoco han puesto en Cuba ahora ni tampoco el look royal de armas por digamos estar acomodando lo que serían eventos estar también en la Free Fire League ya ustedes saben que terminó la fecha del día domingo y pues bueno yo creo que han estado ocupados en todo esto y se vienen bastantes cosas y entre ellas pues conejos vale se viene yo creo que otra vez la esquina azul del conejo se vienen eventos con conejos por todo lado porque claro como se viene Pascua pues va a haber eventos de Pascua dentro de Free Fire y bueno espero que les haya servido les haya gustado la información ya saben pueden suscribirse y activar la campanita si son nuevos por aquí y también dejar su like y dejar ahí también su comentario para dejarles el corazoncito que ya no les dio nos vemos hasta la próxima y chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.